y si queremos conocer acerca de psicomagia acerca de astrología acerca de tarot de ciencias ocultas más allá del oscurantismo podríamos decir de la cuestión de índole esotérica de todos los mágicos por supuesto vamos a hablar con una verdadera artista que es natalia rovere hola buenas tardes mi nombre es artista natalita natalia rovere estamos acá para hablar de terapias integrales hoy vamos a tocar el tema de la homeopatía para todos la homeopatía para todos se refiere al conjunto de hierbas y de flores son remedios naturales que se encuentran en la naturaleza en las flores en los árboles en las plantas y se transforman en medicina para tratar distintos de síntomas que el ser humano expone a la hora de haber tenido tal vez algún trauma que trae de otra vida o dentro de la vida que está viviendo de la homeopatía las tinturas madres las flores de bach son un recurso importante a la hora de la sanación cuando se quieren tocar temas que tienen que ver con lo emocional y también con las cosas que tienen más relación con lo físico lo corporal por ejemplo bajar de peso por ejemplo tratar algún tema emocional alguna pérdida las flores y las hierbas son un punto sensible y cambian nuestro adn nosotros cuando tomamos flores de bach o tinturas madres nuestro cuerpo empieza a funcionar de una manera más natural porque empezamos a adquirir las propiedades de las florcitas o de la hierba que estamos tomando en ese momento para la dolencia de ese momento hay flores de bach y hay hierbas que no son para todas las personas hay algunas hierbas que están contraindicadas para los niños y para las embarazadas entonces hay que tener cuidado a la hora de la ingesta de las distintas flores de bach o de tinturas madres siempre es recomendable que consulten con su médico si están tomando remedios que psiquiátricos hay que preguntar siempre al psicoanalista o al psiquiatra que esté en cuestión con su tratamiento para preguntarle si esa florcita es apta para el consumo paralelo de la medicina que ustedes estén tomando actualmente la homeopatía es para todos hay que tener una conciencia muy amplia a la hora de poder optar por las distintas flores que vos quieras tomar entonces si querés relajarte va a haber algunas hierbas si vos querés potenciar tu energía va a haber otras si vos querés armonizarte si querés llevar un proyecto a cabo hay otro conjunto de hierbas que pueden misturadas hacer un efecto beneficioso en tu cuerpo en tu mente y en tu parte emocional hay que saber tomarlas de una manera regular y todas tienen un plazo en el que se debe finalizar y poder cambiar hacia otra no acostumbrarse siempre la misma hierba porque puede producir estancamiento o una cuestión más como meseta dentro de nuestro temperamento entonces si vos querés cambiar a la vida natural es muy aconsejable que te conectes con algún terapeuta holístico que tenga una herramienta de la homeopatía o de las tinturas nosotros aconsejamos desde acá que siempre tengan cuidado qué cosas son las que van a ingerir y a quién se las van a pedir siempre consultando a su médico que los esté tratando a ustedes gracias hasta acá nos vemos en la próxima con más herramientas de terapias alternativas